Una vez le pregunté a una cebra si era blanca con rayas negras o negra con rayas blancas y me respondió, ¿tú eres feliz con momentos tristes o triste con momentos felices? What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? Ahí decidí dejar de estar preguntando pendejadas y menos a los animales que se suponen que no hablan No puedo argumentar nada ante esa lógica